Las más hermosas flores frescas y de temporada las encuentras en Florería Belén. Rosas, margaritas, tulipanes, girasoles y ese detalle que encanta y enamora, Florería Belén. Estamos en Calle Hidalgo, número 227, Colonia Centro del Pitillal. Servicio a domicilio al 322-225-9811. Arreglos florales para toda ocasión, bodas, quinceañeras, bautizos, cumpleaños y mucho más. Contamos con flores nochebuena para estas fiestas navideñas. Florería Belén del Pitillal, flores que sorprenden.